Repartición de recursos educativos es desigual. Cada año el gobierno federal entrega recursos a los estados para la operación de las escuelas de educación básica, pero lo hace sin considerar el desempeño educativo, la matrícula escolar y el número de docentes, expone un informe de mexicanos primero. Por ello, la distribución de los recursos federales es desigual y produce que algunos estados cuenten con más dinero que otros para cada estudiante. Todos los alumnos deben tener las mismas oportunidades de estudiar. Soy Cintia López. Yo influyo.